damas y caballeros bienvenidos nuevamente a vip sin censura urbano sin límites lo prometido es deuda me han estado pidiendo que siga con estos no hago coro con nadie challenge ya hicimos parte una parte 2 y aquí estamos con parte 3 recuerda de que si ya grabaste tu vídeo me lo mandaste si no lo ves en la parte 3 vamos a seguir haciendo más vídeos y puede venir en la parte 4 pero no estaría malo que me recuerde me mandes un vídeo diciendo vip sigo esperando mi participación en el talent y vamos con el primero que es lercano con esto que dice no hago coro con nadie chale me canse de los falsos de tanta traición y tanta porquería representa que es lercano yo siempre estoy en la mía no me hable con hipocresía y si saludo solamente lo hago por cortesía y anda bien anda bien comienza bien que es lercano parece que vamos a tener la primera participación dura que a mí nadie me conocía y ahora detrás de mi firma dan un par de compañías pero atrás dice dice que no me conocían y ahora atrás de mi firma andan un par de compañías y tiene un corista y bien América no me ronca en cantidad numérica soy como Leo Messi con la esférica no me meten polémica a la compa ya la tengo histérica este chamaquinto tiene buen palabreo se desenvuelve tiene buen delivery duro anda bien parto las pistas como amerita indica farruco a los veteranos los caducos ellos se guían de magos pero sabemos a los veteranos los caducos ellos se la guían de magos pero conozco sus trucos fronteador el chamaquito tiene como 16 años y está fronteando a los grandes a los veteranos duro y ya estoy claro de mi destino en un tiempo voy a estar entre los grandes como saben ok ok el hombre sabe que en un tiempo va a estar entre los grandes anda bien y el corista ahí que no se queda atrás saben lo que yo voy no voy a bajarle hasta andar un roll roll me juzgan por lo que ven pero no saben cómo soy me juzgan por lo que ven pero no saben cómo soy le juro no confío ni en mí mismo no he sacado canciones y tengo freestyles que ya son un himno buena un 10 de 10 para este chamaquito le metió duro bien excelente ahora vamos con el siguiente y este es ar huay vi mejía dice está red y para esto hermanito representa bueno el chamaquito está como que cantando aquí se vino con una boconada de una pero hay que ver el hombre esto es nuevo coro con nadie hay que expresarse como es bueno bueno en letra chamaco anda bien se sale un poco de la pista pero en letra indiscutiblemente anda mira el chamaquito está fuera de la pista y yo voy a tener que ser claro si en los primeros con las primeras cuatro líneas están fuera de la pista yo voy con el siguiente mira mira el chamaquito tiene letra tiene hay recetas que aunque estén fuera de tiempo me hacen querer escuchar su letra y este es uno de ellos voy a seguir escuchándolo yo no quiero fe pero si quiero la fama yo no quiero puta pero si quiero la lana no quiero pero si quiero la lana el lealtad ni tampoco lo merecen porque su corazón de envidia que ellos parecen el chamaco como les digo la letra está bien pero fuera de la pista chamaquito tienes que ponerte un poco más a practicar antes de montarte en estas pistas tienes que montarte mejor en las pistas pero vas bien a nivel de letra real duro duro la letra está bien me gusta no hago coro con nadie el chamacito le pone un par de caras ahí te doy tus 5 entre 5 y 7 por ahí vamos con el siguiente y este es mister hypo desde puerto rico este es de los pioneros está en el tiempo de playero para que ustedes escuchen playero desde hace arroba long time mister hypo y aquí viene a montándose en no hago coro con nadie challenge representa mister hypo no hago coro con nadie vamos a ver con que se viene hypo hypo otro nivel a nivel de letra vamos a ver aquí en este en este freestyle en este challenge a ver que tal se montó nos fuimos yo no hago coro no me mezclo porque soy aceite ustedes son vinagre no sé si tú me entiendes yo la experiencia no se improvisa mira cómo se viene hypo demostrando su experiencia caín mató a ver judas traiciono a jesús satanás también a dios ahora dime qué piensas tú yo caín mató a ver judas traiciono a jesús letal como oscar selectivo con los frens si no les caigo bien yo soy billete 100 duro duro si no te caigo bien no soy billete de a 100 la mantengo real no ando con hipocresía pues la vida da mil vueltas llena de ironía es duro duro hypo nivel dios hermano respect mucho doble cara y el que anda solo pues solo la paga anda bien duro 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 me llega lo que estoy escuchando de hypo ok ok estaba como que él está bajando esa intensidad con la que tenía esa esa presión que tenía está bajando pero está bien en letras siempre ok duro miren me gustó lo que escuché de hypo al final estaba esperando como que rompiera con un punchline como al comienzo porque empezó duro pero al final como que flaqueó un poco pero está bueno lo de hypo duro yo no sé lo que ustedes piensan ahí están los comentarios de ustedes de su opinión así es que vamos con el siguiente y el siguiente es sweet loba ok de los pioneros del talento catracho en nueva york antes se llamaba sweet loba ahora veo que se llama 4a vamos a ver con qué se viene ahora vamos a ver con qué se viene porque ya tiempo no lo escucho haciendo nada vamos a ver representa sweet loba falsedad es lo que más existe en esta vida falsedad es lo que más existe en esta vida sweet loba es un es más cantante me gusta cuando él canta porque es otro nivel escuchan la voz de cantante que él tiene pero aquí está representando en una pista para frontear como se dice es lo que causa muerte enseguida pero con dios que contra mí eso lo dice la biblia duro casi no le puedo entender lo que él dice y aquí yo estoy para reaccionando a lo primero que se me viene a la mente nada yo no he escuchado ninguna de estas canciones mi gente falsa me hice un juramento falsas amistades no comerán de mi talento falsa me hice un juramento falsas amistades no comerán de mi talento sweet loba sabe quiénes estuvieron y quiénes van a estar con él cuando todo esté cool ahí está el flow de sweet loba de 4a ahí está el flow de él cuando canta cuando pero y en esta pista esta pista no me gusta cuando las artistas cantan pero sweet loba le mete un flow diferente duro sweet loba representando me gustó lo que contiene sweet loba casi no se entiende algunas cosas porque la voz estaba más bajita que la pista pero anda bien representó vamos con el siguiente y este es ya ya un tiempito atrás hizo una canción le hizo el remix de la canción misterio de 106 y la rompió vayan a escuchar la que en youtube mi gente vamos con ya no hago coro con nadie yo siempre estoy en la mía me cansé de los falsos de tanta traición y tanta porquería mira mi gente aunque escuchen a jan ahí cantando ustedes podrán pensar él es un cantante él canta suave pero ese artista es multi voces tienen varias voces miren me imagino que va a ser un cambio porque esta pista es para romper con una voz así dice me cansé de dar lo que ustedes por mí no dan tiene mucha razón los viejos por con su refrán vamos a ver con qué refrán se viene todos los amigos que tienes están en la mala todos ellos son los mismos que se van en la mala todos son los mismos que se van duro es que está de moda los amigos falsos es lo que está diciendo ya en su canción aquí duro por la verdad murió cristo y si yo muero entonces que se joda por la verdad murió cristo y si yo muero entonces que se joda me gusta lo que estoy escuchando aquí de ya miren lo que sí me hubiera gustado de ya para hacerle real un poco más de agresividad porque aunque la voz está pesada no le veo agresividad a la hora de soltarse en la pista pero la letra anda bien la letra está duro ya suena porque piedra está arrastrando el río y no solo todo lo que miramos amarillo con un duro no puedo ser bueno aunque no tenga al lado mío pero no fui yo todo aquel con el que me sonrío ah 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 terminó con un buen points line ahí le vamos a dar un 8 allá me entiende le vamos a dar un 8 de 10 duro porque me hubiera gustado una mejor agresividad y si hubiera utilizado estas estas letras más agresivo duro la mata entonces vamos con el siguiente el siguiente es lucari y nos fuimos con lucari lucari creo que es el artista que participó en los 12 mandamientos de san pedro san pedro lucari lucari me estás haciendo quedar mal porque venís con un flowcito se ve que estás leyendo lo que estás cantando y pues eso te va a hacer que no le metas el flow que realmente tienes que meterle vamos de nuevo vamos a ver con qué se viene pendientes criticando y nunca han pasado por alto ninguno de los detalles duro duro como les digo los artistas estoy viendo que quiero escuchar más agresividad en esta pista la letra está buena por eso en la vida voy a hacer lo que yo deseo a los que dicen ser reales son en los que menos creo o sea como escucho yo escucho buena letra como les digo pero tienen que tienen que que se haga sentir lo que realmente están cantando pues convertido en lo que soy por lo que he pasado luchando siempre voy porque aquí nada es regalado no 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 miren anda bien el chamaco le está metiendo duro pero por la falta de agresividad me puede hacer que yo me duerma y yo no vine aquí a dormirme así que vamos con el siguiente y este es georgie georgie vamos a ver con qué se viene georgie representa desde ese carro hay donde tú estás porque tú se ve como que vení con un flow tremendo representa como dice yo no trabajó part-time trabajo tiempo completo y el dinero que yo gano en mi música lo meto ok 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 el hombre no trabaja part-time el hombre siempre trabaja el día entero invierte su dinero en la música de él se puede brillar sólo por tener talento si todo está controlado en el mundo cibernet civil ok ok esto viene siendo como una protesta o viene siendo como una como un consejo que escucho aquí de georgie el flow de georgie lo estoy escuchando bien a mi criterio anda duro él le metió un poco más de más de más de actitud y pues a mí que lo que he venido escuchando hasta ahora mismo y dice está hablando un tema que es real lo que se está viviendo dice de que aquí hay que invertir en su talento y eso es real grabar contigo es porque también yo le meto si lo mío es negocio porque no confío en nadie yo no grabo con cualquiera en otras palabras hay que invertir tenemos que invertir juntos o sea que estratégicamente aquí hay que invertir para poder salir adelante todos amigos que tengo son contados y leales traicioneros del montón conmigo nunca salen las que ahora le mete lo que lo que tiene que ver con la canción no hago coro con nadie son es más comunes siempre serán por dinero por mujer y esto no es lo mío pero le quise meter ese salió de la pista y un poco pero como él dice esto no es lo mío pero le quise meter de hecho georgie es uno de los artistas que yo he escuchado más en canciones románticas lo he escuchado escuché una canción de él que está dura que acaba de salir es una canción de leo dan que la volvió a rehacer de nuevo en este tiempo está dura pueden buscar georgie leo dan cover mi nombre si me quieres conocer escribe mi nombre donde tú me quieras ver si duro duro mis producciones soy dueño de mis canciones por su día me retiro nunca me arrepentiré de todo las inversiones que hasta el día de hoy yo he hecho ya georgie baby mi gente georgie como les digo lo que yo pude escuchar de él es que vino con otro tema que no tiene casi mente mucho que ver con esta canción pero tampoco se salió del tema porque porque también metió letra en la cual está hablando de que sus amigos son contados está hablando de la falta de lealtad que hay y la canción dice no hago coro con nadie vamos con el siguiente y el siguiente es ariel vamos a ver con qué se viene ariel a ver si realmente es lo que él dice la mera estoy seguro de que si tú no las rompes hermano yo te voy a cortar representa porque tú empezaste fronteando fuimos nos no 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 hermano usted está fuera de la pista usted está fuera pero te voy a seguir escuchando a ver hermano usted la música debe ser un sonido agradable al oído y hasta ahora mismo usted va dañando mi oído porque está fuera de la pista vamos con el siguiente y este soy choz ahí está el choz preparándose para tirar su versión de no hago coro con nadie bueno mi gente mire le voy a decir algo sobre choz a choz de hecho lo hemos entrevistado aquí en vía y piso en censura le recomiendo la entrevista que le hice a él a mi criterio choz es un artista más para danzar puede subirse también en los reguetones durísimo canciones románticas las canciones cantadas choz la rompe nunca lo he escuchado en este tipo de pistas pero vamos a ver si nos sorprende ok ok escucharon él está cantando esta canción lo que él está cantando ahí tiene sentido porque a nivel de letras duro pero vamos a ver qué tal viene en la pista en las buenas todos y en las malas de abandonan ya que de cada 10 20 de traición a me gustó ese esa letra ahí de cada 10 el doble te traicionan 20 finalmente finalmente aprendí que no se puede confiar en la gente duro yo creí que el choz iba a salir de la pista estaba ready para cortarlo pero le metió un flow su hipocresía es sorprendente no 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 se ve que al parecer ahí al choz le estaba olvidando la letra o estaba simplemente improvisando pero ahí te está saliendo de la pista que pasó choz he experimentado un artista que tiene más de medio millón de reproducciones en algunas canciones hermano que eso pa bueno bueno mi gente esperaba un poco más de choz no porque la haya no porque se haya montado mal sino que porque sino que por la grandeza de lo que yo considero que es choz y vamos con el siguiente artista vamos con jenny funes la presentadora jenny funes a ver con qué se vino dice ella que no es cantante pero que quiere probarse aquí y ven cómo canta está cantando bien ok jenny una de las mejores presentadoras bellísima otro nivel vamos a ver qué tal es musicalmente hablando jenny sorpréndeme ok ok dice nuevo coro con falso ustedes son como lo que frontean con una franela de christian dior entonces está bien cantando vamos a ver con qué con qué sigue jenny mira en su bolsillo no caminan vacío grandes deudas en el banco así de falso son está mandándole puya a alguien jenny dura me crea la mejor no es que me crea superior pero fácil por gritar yo no soy ok 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 mire jenny no está di que en la pista ya está un poco fuera de la pista pero ella dice que ya no canta es primer canción me imagino y pues no está tan malo para hacer su primer canción ok lo que sí me gustaría escuchar de ella es que sea un poco más clara que se entienda un poco más lo que ella dice cuando yo escucho las entrevistas de ella porque es buena a nivel de entrevistas la voz de la escucho como más agresiva y aquí la escucho más dulce en esta canción pero quería quizás utilizar eso de la seducción femenina en una canción en donde te rompe es como mujeres que más siempre me dijo de mucho cuidado que el mundo de varoja hipócrita ya se inundado ok ahí está la voz que yo estaba esperando de jenny mi mamá me dijo no te doy cuidado que duro lo veo escucho jura mucho traccionero por eso en la vida yo me quedo dura 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 sonrían y me tiran como es eso les molesta mi progreso pero cuando ocupan algo mío son amigos son honestos ok ok como digo ella quizás no sabía su letra pero está bien la letra está buena ha representado bien jenny jenny considerando de que tú no o sea como dijiste no soy artista pero quiero probarme en esto y pues excelente sigue adelante andas bien vas por buen camino mi gente ahora vamos con el último artista para cerrar con esta parte 3 del no hago coro con nadie challenge vídeo reacción y si martínez a nivel de letras otro nivel yo escucho mucho la música de él y es otro nivel real mire mi gente yo no he escuchado esta canción de easy y yo apuesto a él real si este chamaco comete un error aquí por lo menos a nivel de letra me retiro de esto no fuimos y si martínez no me haga retirar representa no hago coro con nadie por eso siempre ando solo si se arma la pelea pues mejor cero fronteo no hago coro con nadie por eso siempre ando solo cuando se forma la pelea me corro no confío en nadie solo en mi perro y en dios la gente siempre se vira buena letra duro 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 el chamaco buena letra buen flow y canta bien de hecho easy martínez es un compositor le ha compuesto canciones a grandes artistas no todo consejo que te dan es de corazón mi vieja siempre tenía razón no todo consejo que te dan es de corazón mi vieja siempre tenía la razón duro siempre me hablaba me aconsejaba si me portaba mal las orejas me calaba normal la abuelita siempre te aconsejan pero cuando te portas mal va el cocorronazo un jalón de orejas si o que comenten ahí en los comentarios en la caja de comentarios a quién es usted su abuela le ha dado su cocorronazo el hondureño sabe lo que significa cocorrón por eso siempre ando solo por eso yo no ando en coro por eso siempre ando solo yo no ando en coro y si le pone ese canto que él le queda bien ahí bueno mi gente hasta aquí llegamos con este vídeo reacción de no hago coro con nadie chalen espero les haya gustado recuerden de que seguiremos haciendo más vídeos reacciones y pues youtube si tú apoyas esto si te gusta esto que estamos haciendo por nuestros artistas déjanos saber en la caja de comentarios recuerden que tenemos otro canal que es el canal del flaco no olvides suscribirte y pues apoya a tus artistas si hay algún artista que te gustaría que nosotros le hagamos el vídeo reacción déjanos saber también aquí estamos escuchándolos a todos ustedes y esto es vip sin censura urbanos sin límites no hago coro con nadie yo siempre estoy en la mía no fuimos